La exploración Catarsis es el principal objetivo científico del instrumento Tarsis y se llevará a cabo durante un gran número de noches de observación una vez el instrumento esté disponible. La idea es observar un total de 16 cúmulos de galaxias que son las estructuras más grandes con más masa que existen en el universo porque engloban centenares hasta miles de galaxias y la idea es observarlos por primera vez en espectroscopía bidimensional, es decir, en vez de hacer una imagen simplemente de los objetos del campo es saber qué colores tienen, a qué distancia se encuentran, sacar información extra que una simple imagen no puede proporcionar. Una vez se observen estos 16 cúmulos lo que se hará será hacer un análisis científico de esos datos y en particular uno de los objetivos principales de Catarsis será determinar cómo es la distribución de la materia dentro de estos cúmulos, si tienen subestructuras, si son esféricos, si son alargados porque al fin y al cabo los movimientos de las galaxias dentro de estos cúmulos nos van a dar una idea precisamente de cómo se distribuye su masa porque como en muchos sistemas astrofísicos la distribución de la materia determina cómo se mueven los objetos alrededor como pasa por ejemplo en nuestro sistema solar. Uno de los aspectos más importantes de la ciencia que vamos a obtener con la exploración Catarsis es el entender por fin cómo afecta el entorno, es decir, lo que rodea a las galaxias en su evolución, en si van a seguir formando estrellas, si van a dejar de formarlas, si van a evolucionar también en los movimientos de las estrellas dentro de las galaxias y cómo va a ser también su destino, si van a acabar en el centro de los cúmulos de galaxias donde están las galaxias más masivas. Todo esto es algo que no se entiende perfectamente y es principalmente por el hecho de que estas las exploraciones hasta ahora han estado siempre sesgadas o orientadas a cierto tipo de objetos y la exploración en espectroscopía bidimensional lo evita. Uno de los aspectos más importantes en este sentido es que la evolución de las galaxias no solo tiene lugar en los propios cúmulos sino cuando las galaxias se están aproximando hacia los cúmulos, normalmente a través de estructuras filamentosas, pues ahí ya se produce una primera evolución y esa evolución es muy importante para determinar, para ver el efecto relativo de las zonas más densas de los cúmulos frente a lo que es el proceso evolutivo en su caída hacia los cúmulos.